Continuar con la actividad del día de hoy. A continuación, escucharemos a Rosemary Mayorga. Ella es máster en educación a distancia, filóloga y profesora universitaria tanto en la UNED como en la UCR y en algunas otras universidades privadas. Ha sido profesora de cursos de comunicación escrita, comunicación oral y algunos cursos en la carrera de filología clásica de la Universidad de Costa Rica. Ha sido tutora en cursos de metodología de la investigación y ha sido lectora en diversos trabajos finales de graduación tanto en universidades públicas como privadas. Actualmente es la encargada de la Cátedra de Gramática y Literatura y coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos presenta la ponencia Redacción de Documentos Académicos Características de Calidad. Con ustedes, la máster Rosemary Mayorga. Buenas tardes, compañeros. Es un placer para mí hoy estar acá en esta presentación. Nuestro tema sobre redacción de documentos académicos está enfocado básicamente a dos tipos de documentos. Vamos a hacer una representación general de las características y nos vamos a destacar más que todo en las calidades de esos documentos en cuanto a redacción, información que hay que incluir y especialmente en la propuesta de claridad y concisión de otros elementos que a veces olvidamos en el momento de escribir este tipo de documentos científicos. El objetivo, bueno, ya lo había planteado. El primer documento que vamos a incluir es el artículo científico que también se ha llamado por algunos autores como académico. El artículo científico básicamente es un texto que presenta valoraciones también sobre hechos, temas de tendencia actual y como tal, es uno de los escritos que más se utiliza especialmente para la divulgación de conocimiento. En la etapa, en la época, la sociedad de la información y la comunicación nos vemos inmersos en un mundo donde debemos presentar diferentes resultados y a la vez estar en concordancia con las tendencias de la comunicación. Las tecnologías son una ayuda vital para ello en la actualidad y por supuesto, nos vemos más expuestos en la presentación de estos escritos. Por eso es que debemos cuidar la calidad de ellos. Nace a partir de una inquietud o una problemática. Se trata de desarrollar, tiene ciertamente fundamentos teóricos que cumplir y etapas en la estructura. Son documentos más rígidos, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, requieren un esquema previo. Como les decía, básicamente la finalidad y que debemos enfocar con nuestros estudiantes como investigadores, es que este tipo de documentos nos permita generar nuevo conocimiento para futuros investigadores. Esa es la premisa de todo investigador. O sea, no vamos a agotar las temáticas, solamente vamos a exponer alguna tendencia y además de esto, otros investigadores podrán leer nuestros documentos y continuar en diferentes enfoques de la temática. Algunas de las características ya habíamos analizado un poco, pero básicamente es el razonamiento lógico. Es un documento que debe ser pensado, por eso hablábamos de un esquema previo. Debe ser analizado, debe tener un carácter expositivo. ¿Qué significa ser expositivo? Significa que desde el objetivo en que se plasma el artículo científico, debe haber una fundamentación teórica lo suficientemente sólida para poder comprobar o demostrar la premisa que nosotros estamos exponiendo. o nuestro objetivo para llevarlo a buen término. Por supuesto, esto no nos exime de una excelente búsqueda bibliográfica, un análisis de otros textos que hayan analizado la temática y por supuesto, de una correcta y adecuada capacidad de síntesis para poder lograr concretar las ideas reales y plasmarlo en nuestro texto. Sin tener que prescindir de elementos básicos para que pueda ser entendido por nuestros lectores y la premisa o la propuesta que estamos generando sea clara. En la estructura básica, porque no queremos agotar la temática, sino más bien es incentivar a ustedes o a los estudiantes a revisar la estructura, porque también va a depender del lugar donde publiquemos. Pero en general, la introducción, que siempre va a presentar una problemática, su propósito, hay un marco conceptual en el cual, como ya hemos venido discutiendo, como todo texto científico, hay un qué, un qué, por qué exponer y un para qué. En el desarrollo, esa es la argumentación de la que les hablaba y así mismo en sus conclusiones va a partir también de una deducción lógica y va a ser el producto de la aplicación justamente de un método. Ese método lo definirá el investigador de acuerdo con el propósito de su investigación. Algunas calidades, que es como el tema que nos trae aquí, para el artículo son las siguientes. Ese es un ejemplo de un texto que muestra claridad en la idea. Usualmente hay errores a la hora de escribir, precisamente porque nuestros estudiantes desconocen la claridad de la sencillez, de expresar la idea ordenada. Entonces, cuando decimos una forma como esta, el belicoso periodista entregó a los televidentes una noticia, estamos construyendo la oración en una forma muy simple, pero con los elementos básicos. Desde un simple sujeto, ¿verdad?, como el belicoso periodista, la acción representada acá, y los demás complementos que pueden ayudar a explicar, desarrollar la idea. ¿Qué pasa usualmente? Vamos a ver el otro ejemplo. Que empezamos a girar en ese tipo de términos. Veamos cómo iniciamos la redacción. Iniciamos la redacción indicando en relación con un diputado por imprudencia culpable de homicidio a los televidentes, estamos generando aquí cierta duda de cuál es la temática real o la noticia que queremos brindar. ¿Qué sucede? Muchas veces, una de las recomendaciones que hacemos a los chicos es que no inicien con preposiciones sus ideas. Cuando inician con preposiciones, con funciones, tomando en cuenta el orden lógico que habíamos visto en el primer caso, sujeto, verbo y sus complementos. Estos complementos usualmente están introducidos por confusiones, preposiciones o varias frases prepositivas y que sirven solamente para aclarar o ampliar la idea principal. Los estudiantes comienzan a redactar de esta manera. De esta manera, empiezan con las explicaciones, las aclaraciones y finalmente van perdiendo el objetivo de la idea inicial. Entonces, caemos en faltas de claridad. Otro ejemplo es la concisión. La concisión es una debilidad en muchos profesionales que no son especialistas en el escrito, en la pluma. ¿Por qué? Porque a veces, por querer expresar ideas, son demasiado amplios, detallan demasiado las cosas. Entonces, el mensaje debe ser breve, pero no demasiado para que la idea no sea entendida. Entonces, vemos acá una presentación como cuando me complace anunciar el traslado de su informe, X número, ¿verdad? Es lo suficientemente claro el mensaje en un comunicado. A veces, hasta en una simple carta, ¿verdad? Redundamos demasiado en palabras de relleno. Decimos nosotros que no dicen nada. Ejemplo, palabras como cabe señalar, es importante anotar, es necesario. Necesario, en realidad no son necesarios. Esa es la verdad. No son necesarios. Ni saludos cordiales, etcétera, tampoco es necesario. Vamos a ver el ejemplo de un mensaje difuso. Nuevamente, bastante, ¿verdad? Complejo. En relación con su informe del 15 de septiembre, donde se refiere a las irregularidades, etcétera, se supone que hacemos una respuesta al informe que ya hemos leído. No tenemos que decir a la persona que nos envió el informe de qué se trata su propio escrito, me parece. ¿Verdad? Entonces, pasará con numerar el informe, o el código de oficio, etcétera, y este, el resultado que quería o esperaba, la solicitud que esperaba la persona que nos envió el primer documento. Otra característica es la precisión. A veces confunden justamente concisión con precisión. Ya vimos que concisión es como el extracto de la idea principal, muy clara. Esto denota una habilidad de la persona que escribe, o la que habla, que se llama capacidad de síntesis, y esperamos de nuestros estudiantes y profesionales actuales. Por eso se les dificulta escribir artículos científicos, porque hay demasiada información, y es muy difícil sintetizarla. Entonces, ¿qué sucede? La precisión es dar los suficientes datos para que el lector esté claro en lo que queremos, en lo que queremos decir, y en lo que necesitamos saber. Pasa con eso. Veamos el ejemplo. ¿Cuál será la diferencia acá? El informe latinoamericano señala que ha habido un incremento considerable en el trasiego de drogas en relación con años pasados. Cuando decimos años pasados, de 2013 hacia atrás, ¿cuántos años pasados habrá? ¿Verdad? Las matemáticas son exactas. ¿Y será realmente eso lo que contempla mi informe? ¿Será realmente eso lo que contempla el periodo de estudio de mi investigación? No. No. Eso debe estar muy bien detallado en ese mensaje. Como lo dice ahí, ¿verdad? Incremento considerable. Es muy subjetivo. ¿Qué es considerable? ¿Para quién? A veces usamos esas expresiones como muletillas. Entonces debemos omitirlas. Igualmente, cuando nos dice a lo largo de la costa pacífica. Bueno, ¿cuánta excepción tendrá la costa pacífica? ¿De qué espacio realmente estamos hablando? ¿De la costa pacífica y de dónde? Hay que ubicar. A veces le decimos a los chicos, Ubique el texto, ¿verdad? ¿En qué periodo? ¿En qué contexto? Los problemas X de los estudiantes en el nivel nacional. Dice, ¡guau! Ojalá tuviera todo el equipo de investigación para poder realizar un trabajo tan grande. Y a veces, en la revisión filológica, uno se va leyendo textos, se va dando cuenta de estas circunstancias, y uno le dice algo. Bueno, hay dos casos. Te contrata para hacer corrección de estilo. Se supone que ya me entregan un producto y yo solo me dedico a una cosa. ¿Cierto? A ordenar esas ideas, a presentarlo de la mejor forma. Pero hay otra. Te contrata como consultor para ir construyendo, porque hay personas que son honestas y dicen, ¡yo no sé escribir! ¿Verdad? Entonces, necesitan ahí como apoyo para plasmar su idea. En ese proceso, también cuando uno es tutor, debe hacer un poco de eso, ¿verdad? Decir al estudiante, bueno, sea más concreto. ¿Ok? Algo así van haciendo ustedes. Estoy dando algunos tips para que vean cómo ustedes a veces hacen un poquito de la labor que uno también ejerce. Muy bien. La confiabilidad. En la confiabilidad es importante que ese documento demuestre suficiente análisis para que entonces el lector o nuestro tutor, o el tribunal, determine que realmente es una investigación válida, ¿verdad? que los datos que utilizan son correctos. Como dice ahí, que reflejan y comprueban la realidad de lo que está investigando. Otra característica es la objetividad y parcialidad. Debemos ser objetivos. Esto lo entendemos muy bien nosotros ya en este nivel y en varios procesos, ¿verdad? Pero nuestros estudiantes no tienen claro qué es ser subjetivo y objetivo, ¿verdad? Ellos preguntan constantemente ¿qué quiere decir objetivos? Subjetivo en ese contexto. Bueno, datos objetivos es eso. Se da cierto nivel de deserción. Ese es cierto. Crea cierta amigüedad también. Entonces, seamos concretos. El 30% de deserción se debe a y ese es ser objetivo. ¿Por qué ser objetivo? Porque estoy usando los datos reales. En ese caso, de acuerdo a una estadística que ya estaba brindada. Entonces, no tengo una impresión personal. No es una opinión. No es común. Yo creo que son muchos. Un montón de casos. ¿Verdad? Dicen los estudiantes. En ese caso, muchísimas de los autores, muchos de los autores investigados, ¿cuántos son muchos? Volvemos a las imprecisiones. Entonces, hay que ser muy, muy claro. Otra característica para este tipo de documentos, el estilo impersonal. Que estaba un poco relacionado con lo que decía hace un momentito. Nada de impresiones personales. Si estamos ante un documento científico, deberíamos usar un estilo impersonal. Aquí, bueno, nos ponen un ejemplo. Como el uso del C. Se interrogó, se observó. Verán, una estructura de esa manera. Y no tanto como vi, observé. Y eso lo refleja mucho nuestros estudiantes cuando les pedimos que elaboren informes de sus trabajos de campo. Dejan llevar muchísimo, ¿verdad? Y plasman en sus escritos sus propias experiencias e inferencias. Y no comprenden muy bien cuando les indicamos que debe ser objetivo. Verán, no entienden. Entonces, a eso nos referimos. Muy bien. Otra sería la coherencia. Bueno, toda una secuencia. El escrito tiene elementos de secuencia, de ideas, de estructuras que deben ser respetadas. Pero esto solo lo podemos hacer si hay dominio de los tipos de párrafo y de los tipos de ideas que queremos ir plasmando. Si hay una estructura antes, un orden, como diríamos, un esquema, perfectamente podríamos entonces tener coherencia en nuestro escrito. No podemos empezar a escribir con la inspiración divina y como se escribieron los libros bíblicos, según creemos, ¿verdad? Así no es como funciona. Ok. Enlace de ideas. Usando un pronombre, bueno, aquí hay algunos ejemplos citados. Por ejemplo, puede ser que yo esté usando un pronombre o un sinónimo que sustituya a un sustantivo ya mencionado, para no reiterar. A veces, incluso, si yo tuviera el nombre de un instituto, por decir, Instituto Nacional de Seguros, entonces, entre paréntesis, agregó, ¿verdad? Las iniciales, la abreviatura, y posteriormente, cuando lo vuelva a mencionar, puedo decir INSS. Pero si no hay una información previa, esto es imposible, ¿verdad? Entonces, o bien, el dicho instituto, etcétera, hay otras formas también para no decir siempre el Instituto Nacional de Seguros, por ejemplo. Bien, otro ejemplo. ¿Podemos pasarlo? En ese caso, con la estructura de los verbos. Dice, refiriéndose al mismo sujeto en todas las oraciones. Podemos sustituirlo a través de los verbos. Y mira que justamente, si yo hablo de los participantes, perfectamente podría decir, analizaron, presentaron, y ya la idea principal, en el párrafo, me indica que me refiero a los participantes, no a nadie más. Entonces, esa es una técnica también. Y es más sintética. También puede ser repitiendo algún sustantivo de la oración, cuando la claridad lo exige. Solamente, que aquí he usado un plural para referirme al sustantivo, para ser más claro. Muy bien. Otros ejemplos. Tenemos el uso, eso es muy importante, el uso de conectores. Y nos pasa a nosotros, porque la estructura, el escribir un texto, nos lleva a muchos borradores. Esto es inevitable, a muchos borradores. Y en esos borradores, siempre es conveniente revisar si estoy enlazando las ideas. Los conectores son justamente esos amargos, ese hilo que va a llevar estas ideas. Y ya veces no sabemos cómo usarlos. Por ejemplo, si quisiera mostrar tiempo, podría usar estos conectores. Si lo que quiero representar es causa y efecto, hay otros conectores. Si lo que quiero es agregar información, puedo usar además, también, asimismo. ¿De acuerdo? Y ojo, que asimismo va escrito junto, como dicen, pegadito y con coma. Asimismo, coma. Y no así, el dado, mismo dos palabras. Porque significan otra cosa. Entonces, cuidar mucho eso también. Los de contraste, que siempre los vamos a usar. Si estamos comparando, contrastando, ¿verdad? Y evidenciando otras ideas en el texto. Otro ejemplo podría ser el informe académico. En el informe académico es un poquito lo que tal vez se ha conocido como la... Después de una investigación, se entrega un documento y sería a veces una tesina, una propuesta de investigación. La han considerado como tesina, tesis. Pero la estructura es muy rígida. La estructura, entonces, nos remite a que es un documento que se entrega, en ese caso un estudiante, al finalizar un proceso. Donde está demostrando justamente el nivel de aprendizaje sobre... Bueno, en ese caso podría ser una asignatura. A veces les pedimos una monografía. A veces una tesis. Y bueno, no vamos a ahondar muchísimo en los apartados de una tesis. Porque ya se ha comentado en algunos aspectos. Pero sí, y ustedes pues ya tienen bastante noción de eso, los profesores, pero... Y hay mucha literatura al respecto. Pero sí queremos ahondar en algunos apartados que requieren cierta información específica para que ustedes puedan evidenciar eso. Se me ocurre como una lista de acotejo. Y hacer el famoso check. Decir si cumple o no cumple con eso mínimo que le pedimos al documento. Incluso para autoevaluarnos, para autoregularnos también en ese proceso de escritura. O incluso cuando escribimos un informe. Otro caso... No, devuelve un momento. Dice, describe aspectos de una investigación especialmente relacionados con los resultados obtenidos. Asimismo, la principal característica es tener una novedad. Debe ser novedosa. Eso es lo que le pedimos al estudiante, y ya se ha rescatado aquí, que sea un aporte para la academia, para el grupo de investigadores, y que de ese aporte pueda generar nuevo conocimiento. Se debe redactar con claridad, sencillez y otras características que ya habíamos mencionado, al igual en el otro documento. Como es un documento expositivo, se trata nuevamente de comprobar mis conocimientos, mis destrezas, demostrarlas en un texto. Muy bien. Bueno, aquí es como los elementos básicos. Hay que prepararlo. Y este prepararlo viene desde el proceso, como lo decía, don Carlos, de solamente pensar en el problema, la pregunta. Esa preparación requiere también de mucha lectura, de mucha información, de incluso preguntar a profesores, a compañeros, de mucha reflexión. La preparación para toda situación realmente requiere de experiencia en eso. Y, por supuesto, de ordenar el material que hemos acumulado. Desde la preparación podríamos decidir si vamos a tener material documental, si vamos a incluir entrevistas, qué información requiere para elaborar este producto. Entonces, cuando ya lo tenga decidido, que nuevamente tiene relación con mi esquema, de trabajo, de proceso, ¿verdad? Voy a ordenar ese material y voy a empezar a hacer el famoso escrutinio de ese material. Me sirve ese texto. Me sirven esas copias que me vieron por ahí. Será mejor encontrar un documento validado, tal vez en una base de datos, ¿verdad? Una tesis completa o bien un sitio electrónico de dudosa procedencia. Entonces, en ese proceso es importante que el estudiante haya desarrollado capacidad también de crítica. de que no todo el material que recibe es viable y es oportuno para su investigación. Es muy difícil para los estudiantes, es muy difícil abordar esto, porque muchas veces no hay un adecuado, vamos a ver, una adecuada distribución de nuestro tiempo, ¿verdad? De la programación de nuestras tareas. Entonces, en esos procesos es importante ordenarlos también. Hay que correlacionarlo y decidir cuál es el material adecuado. Luego viene el proceso de redacción, pero esa redacción, como les dije, va a venir en procesos. Posiblemente algunos necesiten tres borradores, otros van a necesitar cuatro borradores, hasta diez borradores, y es saludable. Si estamos de acuerdo con lo que estamos produciendo y estamos de acuerdo con el propósito de ese texto, sea cual sea el texto. Y siempre es conveniente que alguien más lo lea. Que no nos dé temor, porque a veces sentimos temor de que alguien lea nuestro producto. No sé por qué. Los filólogos usualmente le brindamos el texto a otro compañero para que lo lea. Pero es curioso porque uno percibe y uno lee, y a veces se le pasa. Lee, lee, y siempre hay algún error. Alguna idea inconclusa, algún ejemplo que no es pertinente. Esto es importante. Revisión del borrador y del texto nuevo. Muy bien. Continuamos. Aquí está un poquito más desarrollada, un poco cada una de las partes en general. Tal vez solo para que las puedan leer un momentito. Y vamos como revisando así, básicamente veamos en la introducción de un texto usualmente que le pedimos al estudiante que describa qué está haciendo, el por qué lo está haciendo y el para qué. Con una estructura más o menos así de simple, podríamos ir guiando al estudiante en la elaboración de su texto. Recuerde que todo producto, como la tesis, por ejemplo, al inicio es solo un borrador. Entonces lo importante es que desde el principio vaya embarcando esas ideas, ahí más adelante podrá nutrirlas. Más adelante con una tercera lectura, quizás él ya pueda, solito, darle el acabado que requiere. El marco de referencia está orientado hacia las fuentes de lectura que vamos a utilizar, al marco teórico también. Bueno, aquí ya se había dicho antes, un poco, los siguientes apartados. ¿De acuerdo? Estábamos con la estrategia metodológica, ¿verdad? La discusión de los resultados es una parte muy, muy importante en el investigador y es una de las principales debilidades. Se proporciona información organizada, sobre todo sintética. Es importante que ya haya logrado inferir lo que está pasando, revisarlo, y no repetir o reproducir constantemente lo que ya ha venido diciendo en el marco referencial o teórico. Las conclusiones y recomendaciones. Siempre las conclusiones se van a redactar en cierta forma alucinando a los objetivos, pero las recomendaciones tienen una estructura muy particular de redactarse. Se redactan dirigidas básicamente a las unidades o sujetos de interés del investigador. Entonces, usualmente, si a mí me interesa hacerle recomendaciones a X organización, voy a ir hacia allá. si además de esto hay que hacer recomendaciones a nivel estructural en alguna área o algún proceso, entonces, igualmente, voy a tener que dirigirlas a esa persona u oficina u entidad que sea responsable. Y nos recomiendan en general que estas recomendaciones se redacten en forma de infinitivo que no usemos párrafos en prosa, nos dicen. Y en el caso de las conclusiones, que no se van a usar viñetas ni numeraciones. Son párrafos y son consecuentes de lo que se ha venido desarrollando desde el objetivo. Finalmente, las referencias y algunos anexos que podemos incluir en nuestro trabajo que sustenten lo que hemos venido analizando. Hay algunas recomendaciones o consejos prácticos para este proceso. Como la argumentación, ¿verdad?, que debe ser lo más clara posible. La fundamentación debe ser sólida, basada en datos precisos, documentos y hechos comprobados. Por eso, la elección adecuada de nuestros materiales. cada conclusión debe apoyarse en datos específicos, deben ser datos verdaderos y no inventar las conclusiones o forzar las conclusiones. Eso es un error en que a veces se incumbre también el tutor. Mira, es que al final empezamos con esa idea y eso fue lo que brujo la investigación y no nos va a calzar. No se trata de, no sé, de una combinación de cosas. O sea, el resultado, sí, de la investigación debe decir mucho más. Si no resulta exactamente lo que yo pretendía en mi hipótesis, bueno, eso es parte de lo que tenemos que valorar como investigadores. Nuestras conclusiones deben ser no más leales, objetivas, verdaderas, de acuerdo con lo que estamos obteniendo como resultado. Y también porque de ahí partirán nuestras recomendaciones. Un buen informe más que opiniones debe entonces contener esos hechos concretos. Otros ejemplos prácticos, la información y argumentación también serán lo más imparciales que puedan. Más que exponer el informe debe demostrar y exponer entiendanme que no es como narrar lo que pasó ni una historia, Es, cuando hablamos de exponer es eso, con demostración, con ejemplos, con argumentación, con datos, comprobando, en nuestros objetivos es que vamos a llegar a este punto. La extensión del documento está directamente relacionada con la complejidad del tema. Es mentira que todas las tesis de licenciatura tengan 200 páginas. A veces son solamente una cita de, a ver, como un glosario de citas sexuales. a veces hay, no sé, he visto tantas cosas que no, no puedo ni, ni concretar, es difícil. Uno ha visto de todo, entonces uno dice, no es que una tesis tenga que ser extensa. Si el tema lo amerita, o sea, si el objetivo está definido, pues, hasta que se agote el objetivo de ese proceso, nada más, lo demás es información adicional o puede generar nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas tesis, nuevas propuestas o incluso nuevos artículos, pero es importante que lo consideremos también como docentes, ¿verdad? Bueno, la tesis tiene que ser 100 o 150 páginas o, ¿y de qué nivel? No sé. Para maestría, usualmente, pero no es, eso no es el fin. es calidad de todo. Otros consejos, frases cortas, sencillas, claras, el lenguaje, vamos a ver, el estilo, amplio, subordinado, complejo, explicativo, se lo dejamos a Cicerón, que era el maestro. ¿verdad? Y nosotros, pues, tal vez de pronto, en el proceso científico y muy concreto, nos volveremos un poquito a lo marco, ¿verdad? Porque es muy difícil realmente mantener un estilo completo. Y en lo que es redacción de documentos científicos, es todo lo opuesto. No se trata, vamos a ver, cómo lo decimos, de mostrar mis calidades académicas, ¿verdad? En ese texto, usando las palabras o el lenguaje sumamente técnico, si lo que quiero realmente es divulgar conocimiento, ¿verdad? Y dar a conocer resultados importantes y tomen en cuenta que en esta sociedad, cuando tenemos las TICs al alcance de la mano, cualquiera, cualquiera de nosotros puede tener acceso a toda la información y perfectamente, dependiendo, obviamente, del tema, pero podríamos hacer uso de estudios de otras disciplinas, no necesariamente de las nuestras. Entonces, es importante que nuestros escritos sean muy claros, porque no debemos olvidar el principio de todos los que es saber a quién estoy escribiendo, quién va a leer lo que yo estoy escribiendo. en principio, si es algo poético, o es una novela que estoy escribiendo, pues está bien, escribo como para adentro, para mí, y si a mí más le gustó, enhorabuena, y si además lo puedo vender como producto, maravilloso. pero en los procesos científicos o académicos no se trata de eso, ese no es el objetivo. Entonces, debemos escribir para el lector. El vocabulario, entonces, debe ser preciso a la altura de los lectores del informe, de acuerdo con la disciplina que estamos ejerciendo. Claro está, si es un estudio lingüístico, si hay inglés o idioma, etcétera, obviamente, va a tener que tener terminología muy precisa, ¿verdad? Porque eso demuestra también cierto conocimiento de la teoría, de los principios, todos los más de la disciplina del estudiante. Pero, si voy a hacer un estudio más abierto, más amplio, debería ser un poco más preciso y claro para el lector general. La redacción, la ortografía y la puntuación deben ser cuidadas al máximo. Y si no, ¿por qué le exigen a un experto que lo revise? Es importantísimo. Dentro de las competencias que estableció la UNESCO en el 2004, están las competencias o las habilidades comunicativas. Y estas no se limitan solamente a las habilidades orales, sino también a las habilidades en el escritor a escribir, escribir correctamente. Y a veces olvidamos esos principios como profesionales. Independientemente de la especialidad que tengamos, todo profesional debe tener un perfil con suficientes habilidades comunicativas. sobre todo porque se supone que eventualmente va a poder escribir y va a ser leído. Y una de las últimas recomendaciones es el cuidado de las citas sexuales entre comillas. Aquí apuntamos algunas técnicas o ejemplos de cómo mejorar nuestro estilo. Esto ya sería algo muy particular. Cada persona pues debe medir hasta dónde requiere profundizar. Pero básicamente que todo texto nuestro siempre parta de un esquema o de un borrador y en principio como docentes deberíamos propiciar eso en el estudiante para que vaya ordenando sus ideas desde el principio. O sea, no estoy hablando de una tesis, estoy hablando de todo el proceso de aprendizaje. Debería ya siempre estar que fuera en automático. Bueno, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué puedo decir? Y releer el texto como dice ahí. Y eso es muy interesante, casi nadie lo hace. Después de algún tiempo para leer con nuevos ojos, ¿verdad? Solicitar a algún colega que lea, ya lo había dicho, ¿verdad? Que lea a mi borrador. Y a veces olvidamos, como estudiantes, olvidamos esos dos procesos. Porque estamos tan, como les decía a veces, no programamos nuestro tiempo, estamos a la carrera tan a punto de entregar que nadie va a leer, nadie va a tener tiempo, ni yo siquiera preparar un esquema, ni de mejorar mi escrita. ¿Verdad? Muy bien. Y la computadora no siempre revisará todas las ortografías. ¿Verdad? A veces hay errores. Dentro de los ejemplos o recomendaciones para la corrección, vamos a pegarnos a las normas idiomáticas. Justamente, en ese caso, se trataría del código escrito. Y también a evitar los vicios del lenguaje. Si necesitamos repasar un poco sobre esta información, hay infinidad de biografía, de lecturas que me pueden ayudar. también evitar las palabras con significados inusuales. Decían las abuelas de domingo siete, un poco comunes, ¿verdad? Sí, palabras nuevas de domingo que decían galeno en vez de doctor. ¿Verdad? Entonces, usemos lo más pertinente para nuestro contexto. Y a veces hay palabras que son, bueno, hay que investigar un poco más porque algunas palabras que conocíamos como barbaritos ya han sido aceptadas por la Real Academia. Y si tenemos que usar alguna expresión extranjera, pues se recomienda usar comillas para poder este, ¿verdad? Este, presentarlas en los textos. Finalmente, eh, sí, continúa. La característica diferencial, ¿verdad? Sobre todo, liberarse de criterios personales y tratar de interpretar lo que hemos venido obteniendo los resultados. Eh, fáctico o ser experimental también, nuestros escritos también, eh, debemos sobre todo referirnos a los hechos fundamentales que sean hallazgos sumamente verificables. Continuamos. el estilo sobrio sobre todo que sea real, que sea concreto, ¿verdad? Usar las palabras más concretas y, este, es importante que no haya dobles sentidos. Sobre todo que eso, que nuestros escritos no se malinterpreten, que sean muy claros en lo que queremos decir. Eso sobre todo debe ser trascendental, debe llevarnos algo más, debe sobresalir o debe proponer algo más. Eh, es, es un carácter que debemos, este, digamos, motivar a los estudiantes para que lo hagan. ¿Qué otro aporte puede dar? Sobre todo validez que ya hemos venido mencionando de nuestros textos. Eh, verdad, la reacción debe permitir al receptor el informe científico constatarlo con esa, verdad, de los hechos. Y, eh, bueno, obviamente ahora estamos con los estándares de APA. Ustedes tienen ahí también un manual, eh, básicamente que esté informado sobre títulos, autores, la representación que usted tiene ante la institución donde va a publicar, por ejemplo. Y, eh, otras características también del escrito que incluye, por ejemplo, palabras claves en sus textos para poder organizarlos, sintetizarlos, ser precisos. muy bien. Eh, coherente, en su resumen también, vamos a continuar con, eh, las referencias. Las referencias que solamente deben ser atinentes a la investigación, no de todo lo que haya podido leer o haya existido la información, sino que, eh, todo lo que sea útil en mi texto y haya utilizado debe estar presente en la lista de referencias. eso es básico. Luego, que deben ser precisas, completas, por eso debo haber hecho una selección correcta del material y sobre todo útiles para investigadores o lectores futuros. Eh, otro elemento importante, podríamos continuar, las notas al pie. En las notas al pie, de acuerdo con APA, no se usan para, eh, citar a los autores ni citas textuales, sino como para propiciar o proponer, perdón, una explicación, eh, o alguna información adicional, incluso relevante o actualizada, pero que no está directamente relacionada con el texto que estoy analizando. Entonces, la nota al pie es un excelente elemento, un recurso para utilizar aquí. Y, finalmente, los apéndices y materiales complementarios que tenga, deben estar, este, debidamente identificados, ordenados y en un espacio adecuado para ellos. Y, debe ser lo suficientemente entendibles para el lector. Y, hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. En nombre de la organización del primer encuentro de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, queremos entregarle a la Máster Rosemary Mayorga un presente, marca UNED. A continuación, escucharemos la exposición Estrategia de Detección de Fraude en la Investigación, a cargo del Máster José Pablo Mesa. José Pablo es licenciado en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia, magíster en Bibliotecología con énfasis en Gerencia de la Información, experto en Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Furwagen, Deutschland, Alemania, encargado de la Cátedra de Tecnologías de la Información de la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia, profesor de la Universidad de Costa Rica en la Carrera de Archivística y autor de numerosos artículos y publicaciones relacionadas con el tema. Con ustedes, el Magíster José Pablo Mesa. Buenas tardes. Bueno, siempre, bueno, es bastante difícil estar ahora al nivel de lo que ha sido este evento, ¿verdad? Me va a disculpar el pánico escénico, ¿verdad? Pero yo les voy a ir a hablar esencialmente de algunos elementos que debemos considerar en el plagio o el fraude académico. Realmente, la diferencia es un poco semántica, aunque tiene sus diferencias de lo que es un fraude y lo que es el plagio. Ese es el tema de discusión, por ejemplo, que pasa entre el tema del hurto y el robo, ¿verdad? Entonces, los abogados podrán hacer una mejor interpretación de del tema desde el punto de vista del delito, ¿verdad? Voy a hacer relación a lo que dice la legislación o la normativa dentro de la universidad para que podamos contextualizarlos y lo que es la práctica académica. Al final, les voy a presentar un programita que se llama Seifasign, que tiene la universidad, que sirve como una herramienta para facilitar precisamente identificar el fraude o el plagio académico. sin embargo, el reglamento general estudiantil en su artículo 4, inciso y griega, dice que fraude académico se entiende por fraude académico cualquier comportamiento o práctica ilícita empleada para obtener una nota o alcanzar un objetivo en el desarrollo de una actividad académica, que vaya en contra de las normas, reglamentos, procesos pedagógicos de la universidad y que atente contra la integridad intelectual y moral del estudiante, por lo que se constituye una falta disciplinaria sancionable y uno de los problemas o los fenómenos que se nos está dando es el ciberplagio, ¿verdad? Tenemos que recordar que nosotros somos inmigrantes digitales, o sea, aprendimos con la tecnología, pero los muchachos son nativos digitales, el problema es que nosotros tuvimos que aprender tecnología y nos ha costado a adaptarnos al nuevo medio, ¿verdad? Entonces, le pedimos a los estudiantes que se hagan manejar recursos electrónicos cuando los docentes no sabemos manejar recursos electrónicos, ahí viene parte del problema. Por ciberplagio académico se entiende el uso de tecnologías principalmente, internet y los recursos asociados a esta, sobre todo la triple W, para el plagio total o parcial de trabajos académicos por parte del alumnado, es decir, nuestro famoso copiar y pegar. Los principales, bueno, este problema no es nuevo dentro de la universidad y no solo lo tiene la UNED, lo tienen todas las universidades de educación superior de este país, fuera de este país, es decir, hay una tendencia generalizada. Podemos clasificar que los principales puntos de interés son cuatro. El análisis y cuantificar la prevalencia y caracterización de los alumnos plagiadores y la extensión del fenómeno, tipos de fraude o plagio académico, análisis de las causas asociadas al fenómeno y posibles soluciones al tema y la evaluación de la precisión y la utilización de software antiplagio. La ventaja es que no solo existe software licenciado que uno puede comprar para la identificación del plagio, también existe software libre que le permite hacer uno y también algunas estrategias en el cual nosotros los docentes utilizamos para determinar si nos están plagiando o no nos están plagiando. Tipos de fraude o plagio académico, el plagio intencional, los ejemplos más conocidos son la presentación de textos, metodologías de investigación, ideas, hipótesis de otras personas como propios o a sabiendas, o sea, este es un plagio intencional y el otro es un plagio no intencional o accidental, casi siempre generado por efectuar citaciones y parafraseos incorrectos en los trabajos o directamente por la no citación por desconocimiento. Las causas asociadas al fenómeno del fraude y el plagio y posibles soluciones. Lo primero es que normalmente el estudiante intenta obtener mejores calificaciones y resultados académicos, pereza o mala gestión del tiempo dedicado al estudio y la elaboración de trabajos, facilidad y comodidad de acceso a material vía internet, copiar y pegar ahora es relativamente fácil. Ustedes recordarán que muchos cuando hicimos nuestras tesis tuvimos que mecanografiar las dos o tres veces. Eso tiene otro aspecto académico. Por ejemplo, si usted teipea varias veces el trabajo mejora su ortografía, su redacción, etc. Ahora, como trabajamos en limpio, lo copiamos. Y por supuesto, el desconocimiento de las normas básicas a seguir para la elaboración de un trabajo académico, como lo acaba de desarrollar la ponente anterior doña Rosemary. Ok, en el ámbito de las soluciones frente al plagio o el fraude, se pueden separar en dos grandes campos, la detección y la prevención. En cuanto a la detección, se habla principalmente de dos tipos de sistemas. La detección mediante herramientas informatizadas y la detección basada en la experiencia y análisis del docente. Ok. Todos hemos tenido la experiencia de ser docentes y cogemos un texto y por su forma de redacción, estilo, etc., nos comienza a sospechar. ¿Verdad? Ok. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todo el tiempo necesario para dedicarnos a determinar qué está plagiando y qué no está plagiando. Para eso existen herramientas informáticas. Voy a mostrarles la herramienta precisamente de SafeAssign, que no es una herramienta que podamos decir que es perfecta, que reúne todos los elementos, tiene limitaciones, la encontramos para efectos de la UNED, la encontramos en Blackboard, no así, en Moodle, algunos, los que tenemos cursos en Moodle y tenemos cursos en Blackboard, yo lo que he solicitado es el programa de aprendizaje en línea que me hable un entorno en Blackboard y le he facilitado esa contraseña a mis tutores para que ellos puedan utilizar la herramienta de Blackboard, el SafeAssign. la herramienta SafeAssign está en la plataforma de Blackboard en todos los entornos, es un valor agregado a la plataforma, ¿verdad? Cuando usted compra Blackboard, automáticamente le dan acceso a SafeAssign. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, me va a disculpar, yo me metí en uno de mis cursos, un curso antiguo que teníamos para hacer esta demostración, vamos a la parte de herramientas de curso y aquí lo tenemos, SafeAssign o asignación segura. Entramos, ¿verdad? Nos da dos posibilidades, la primera que es que si usted está en el mismo entorno del curso, cuando el estudiante le sube los trabajos, usted puede inmediatamente meterlos a SafeAssign y previamente le dice quién le copió y no le copió, ¿verdad? O bien, puede subir trabajo uno por uno con esta opción que se llama DirectSubmit. y usted va haciendo los diferentes elementos que va subiendo los diferentes documentos, tiene la información que le da es el file original o el archivo original que usted puso, el 15% es relativo, no lo podemos dar como un cierto pero lo que le está diciendo es que el 15% del documento encontró referencias en internet sobre ese documento, ¿verdad? O sea, nos puede decir que, por ejemplo, en este caso que encontró el 15%, ¿verdad? Podríamos decir que el 85% es producción inédita del estudiante, podríamos interpretarlo de esa manera, sin embargo, el dato no es muy correcto porque una de las limitaciones que tiene SafeAssign es que nada más revisa lo que está en la web ¿verdad? Entonces, las tesis no publicadas, los libros escritos en papel y las bases de datos de pago, ¿verdad? Esa información no se ve reflejada en SafeAssign, ¿verdad? Lo que nos da es una sospecha de dónde cogió de lo que estaba disponible en internet. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, normalmente el estudiante que hace plagio precisamente no es un estudiante que sea muy sofisticado en el plagio, ¿verdad? Simplemente coge las primeras 10 direcciones que encontré en internet y con eso es el trabajo, ¿verdad? En principio, el plagiador no es, el plagiador digamos, no es muy hábil en ese sentido. Sin embargo, ya cuando el plagio es más intencional, ¿verdad? Sí tiene mayor proceso de elaboración y ahí está el detalle. Y al final nos da el reporte el reporte de de las fuentes de los recursos de internet que utilizo en dónde lo citó y cómo lo citó. Para efectos nuestros, por ejemplo, les voy a mostrar el resultado este. Lo primero que nos dice son las fuentes que utilizó. Por ejemplo, en este caso, hay una referencia de un blog, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del material confiable o no confiable dentro de internet? El que es académicamente aceptable es el que tiene un cuerpo editorial. Por ejemplo, las revistas tienen un cuerpo editorial que garantizan la calidad de el material. Las editoriales tienen un cuerpo editorial, ya sea por cuestiones económicas o por lo que quieran determinar, ese editorial le da veracidad a ese documento. Claro, las editoriales tienen sus cuerpos académicos, etcétera, y no publican absolutamente todo. Publican lo que ellos consideran importante. Entonces, lo primero que nos da son las referencias. ¿Cuáles fueron las fuentes? Aquí yo puedo determinar si las fuentes son confiables o no son confiables, en primera instancia. Posteriormente, me comienza a marcar dónde fue que citó y cómo citó. Por ejemplo, en este caso, lo que me aparece en azul fue lo que citó y vean, aquí hace la referencia de la fuente correspondiente. Y nos va a ir apareciendo aquí, por ejemplo, Ferreiro y Teberosky, 1939, y aquí hizo referencia al documento. Por las normas APA, APA 6, ¿verdad? Las referencias deben colocarse entre comillas y son más de 40. Hay que meterlas un poquito dentro del párrafo. Lo que pasa es que este sistema, al pasarlo, ¿verdad? vuelve a todos esos elementos por un problema de espacio o por lo menos lo que es los tabuladores de costado. Entonces, tengo que irme a ver el documento si efectivamente respetó o no respetó esos elementos. Y así sucesivamente y podremos ir verificando si citó o no citó. También, el otro elemento que nos marca que es muy importante es que al hacer highlight aquí, cada una de las fuentes cambia de color y nos dice a qué fuente corresponde cada qué. Cada una de estas fuentes fue cambiando de color y qué pudo copiar. En el caso del parafraseo, que en este caso de este documento no hay parafraseo, normalmente nos pone un porcentaje de cuánto cambió. por ejemplo, en un párrafo, el 60% es tomado o tomado fraudulentamente, ¿verdad? En ese caso. y también quiero mostrarles algunas experiencias que ha habido, ¿verdad? Por ejemplo, este caso de un trabajo típico que encontramos lo que está en negro fue lo que escribió el estudiante. Sin palabras, ¿verdad? Literalmente, si podemos ver, este es un trabajo muy típico, ¿verdad? Lamentablemente existen estos cuadros, ¿verdad? Que llegan y nos copian y nos pegan. en forma literal, ¿verdad? Bueno, qué dicha. Déjenme mostrarles para llegar acá, ¿verdad? Simplemente utilizamos este botón, ¿verdad? Para tener este producto lo primero que tenemos que hacer es subir el documento. ¿Cómo se sube el documento? Nos vamos a submit a paper, nos colocamos acá, le damos seleccionar archivo y escogemos el documento. Bueno, yo voy a coger una orientación de curso, se me ocurre en este momento. La colocamos aquí, le damos submit. La ventaja del proceso es que ustedes no tienen que esperar el resultado. O sea, ustedes suben el documento, por ejemplo, hoy en la noche, ¿verdad? Lo dejan trabajando, el sistema lo hace automáticamente y ya mañana en la mañana entran a la herramienta y ya les tiene el resultado. ¿Verdad? No tienen que esperar. Entonces, eso facilita mucho el costo. ¿Cómo lo estamos utilizando en algunas cátedras? Bueno, previo, ya se les informó a los estudiantes que se les iba a pasar la herramienta por Save ¿Verdad? ¿Verdad? Los tutores suben el documento ¿Verdad? Y de una vez descartan los compañeros que no cumplen o los estudiantes que no cumplen la condición de haber elaborado el trabajo ¿Verdad? Y se dedican a calificar los que realmente son calificables. Pero bueno, voy a proseguir aquí un poquito porque todavía tenemos un poquito más de tema. El otro aspecto, o sea, cuando usted no tiene la herramienta, estos son los elementos que el docente debe fijarse. ¿Verdad? Por ejemplo, incongruencia entre ideas, teorías, hipótesis y desarrollo lógico. Incongruencia en los estilos de escritura, narración, usos gramaticales dentro del texto. Incongruencia en la bibliografía y fuentes citadas. Vea, es muy común que cuando le hacen copy-paste ellos no se fijan muy bien en las referencias, entonces les faltan referencias. ¿Verdad? Y no existen. O la incongruencia en el formato de presentación. Por ejemplo, saltos de página incorrectos, diferentes tipos de letra, ¿Verdad? Por ejemplo, una está en Arial, otra está en Time Roman, otra está en Verdana, ¿Verdad? Entonces, copiaron y no tienen las habilidades y números de páginas no consecutivos porque cuando copian y copian parte de documentos no varían el formato de la paginación, ¿Verdad? Entonces, unos vienen paginados con cierto número de páginas y el otro, ¿Verdad? Entonces, esos son elementos bastante importantes. Por otra parte, también, yo les recomiendo hay una parte muy sencilla, por ejemplo, es el uso de comillas y palabras o frases dentro de Google. Muy simple. ponemos comillas y ponemos se me ocurre la casa verde y cierro comillas. Entonces, automáticamente va a determinar que lo que queda entre comillas me va a hacer una búsqueda exacta, ¿Verdad? Entonces, me va a buscar todas las partes de los textos que hay en internet que abren de la casa verde. Entonces, si ustedes tienen un párrafo que les resulta, por ejemplo, les resulta sospechoso, ¿Verdad? Simplemente, por favor, copian el párrafo entre comillas y lo ponen entre Google y hacen la prueba. ¿Verdad? Entonces, eso es una forma de hacerlo o coger varias frases dentro del párrafo y pasarlas por Google para hacerlo porque normalmente hacen parafraseo y van cambiando algunos de los elementos. Seguidamente, para seguir con la presentación. En la parte de prevención, que es otra cosa que debemos trabajar. Uno, información y motivación. Tenemos que motivar al estudiante diciendo que el trabajo es la culminación de su proceso académico que muy posiblemente sus empleadores lo conocerán o tendrá que hacer referencia a él en algún momento. La parte de formación dirigida al alumnado y al profesor. Cómo escribir trabajos académicos, cómo buscar información, cómo citar los recursos de Internet, cómo evaluar la información extraída de Internet. También, trabajar en la parte de formación del docente en aspectos relativos a cómo detectarlo. y acá quiero mostrarles un trabajo de investigación que yo realicé hace algún tiempo sobre una investigación de año y medio de las diferentes citas de Internet. Es decir, se cogió un grupo de tesis de una universidad, se sacaron los documentos que correspondían a fuentes de Internet y se les dio seguimiento por año y medio. uno, lo que me preocupa a mí más es el tiempo de vigencia en Internet de los documentos. normalmente la vida de los documentos tiene un periodo de una vigencia. En este estudio que espero lo podamos ver que se llamó Reflexiones sobre el ciclo de vida de los sitios web como fuentes de información en procesos de investigación y trabajos finales, yo investigué dos series de tesis de dos años distintos y traté de darle seguimiento encontrando ¿verdad? este comportamiento ¿verdad? entre sitios web y soporte papel. Normalmente la gente utiliza el soporte electrónico para darle más vigencia al documento y está bien hecho ¿verdad? Porque lo último que se publica normalmente se va a publicar primero en Internet y después en papel. La producción cuando ya uno escribe bien sabe que un artículo le puede durar un año o dos años en ser publicado. un libro puede durar de tres a cuatro años de ser publicado ¿verdad? Si no es el editorial de la UNED. Y estos elementos nos llevan a preguntarnos ¿cuál es el ciclo de vida de esos documentos? ¿verdad? Y el ciclo de vida es relativamente el siguiente. después de cierto tiempo los documentos comienzan a desaparecer ¿verdad? Y por ejemplo si usted ve al final el 70% son modificados y el 28.4% se mantienen intactos una de las características de la ciencia es la verificación de datos y de fuentes o sea un trabajo de graduación o un trabajo de investigación tiene que mantener su información inalterable en el tiempo para demostrar las conclusiones y en los sitios web por las características que tienen porque algunos de ellos por su tipo de dominio pueden ser económicos pueden ser de gobierno pueden ser de organizaciones o académicos ¿verdad? tienen una secuencia de vida distinta los que más se mantienen son los académicos por ejemplo los comerciales la intención es vender entonces esos varían la información paulatinamente las organizaciones por ejemplo si fines de lucro dependiendo de la organización que sea así va a presentar su información les pongo el caso de las organizaciones a favor y en contra del divorcio por ejemplo o bien las organizaciones de gobierno que normalmente ellas van a presentar su información de acuerdo a su condición política ¿verdad? entonces al final cuando comienza a transcurrir el tiempo las organizaciones que no son académicas varían su información entonces el estudiante presenta conclusiones que no pueden soportarse con la información existente en la web en estos casos lo que hay que pedir es que se hagan los respaldos correspondientes de información ya sea que se agreguen en los anexos o se depositen en algún repositorio institucional para mantener la consistencia de los datos eso es muy importante y después como ya casi elemento final es la parte de la regulación punitiva o sea como se sanciona ¿verdad? en la UNED se sanciona en el capítulo 7 de los artículos 26 al 40 del reglamento general estudiantil y lo tipifica el caso de fraude como como muy grave en el artículo 29 y establece la sanción para trabajos finales de graduación en el artículo 30 inciso 3 pero previamente a todo este proceso cuando se detecta el plagio está el artículo 31 que es el artículo para valorar si procede o no procede el plagio independientemente de lo que pensemos nosotros el artículo es el siguiente criterios para valorar el plagio de previo a iniciar el proceso disciplinario la unidad académica respectiva podrá en común acuerdo con cada estudiante corregir el instrumento de evaluación respectivo siempre y cuando a juicio motivado y razonado de aquella sea procedente es decir una vez detectado el trámite el plagio o el fraude existe la posibilidad de pedirle al estudiante que vuelva a presentar el instrumento pero ahora bien hecho ¿verdad? independiente bueno si procede sin embargo en el caso de mi cátedra independientemente que proceda o no la asignación está mala ¿verdad? entonces no tiene puntos por la asignación aparte de eso genera una desventaja con los estudiantes que hicieron bien su trabajo ¿verdad? y sería como previar al que hizo mal el trabajo bueno vuélvalo a hacer tiene su parte formativa etcétera pero también en un trabajo final de graduación yo creo que no procede en todo caso cada estudiante que haya admitido la comisión del plagio podrá la dirección de la escuela aceptar un trabajo comunitario o social que sea asignado por la DAS esta es la del departamento de asistencia estudiantil algo así ¿verdad? como una medida alterna a la aplicación del régimen sancionatorio dicho beneficio será dicho beneficio solo podrá otorgarse por una vez para las faltas leves y graves no se considera plagio para efectos de este reglamento la omisión de derecho de cita en instrumentos de evaluación siempre y cuando el autor utilizado esté en la referencia utilizada ¿qué quiere decir esto? si el estudiante en el texto se le olvidó poner comillas y puso y lo citó en la bibliografía no procede como plagio ¿verdad? procede como una asignación mal elaborada ¿verdad? pero eso hay que tomarlo en cuenta después quería mostrarles que hay otro tipo de herramientas para resolver estos problemas hay otro tipo de herramientas por ejemplo para la citación en el texto porque tenemos dos momentos de citación ¿verdad? la citación en el texto y la citación en la bibliografía final la bibliografía final se presenta en norma etcétera ¿verdad? pero ya existen herramientas para hacer ese trabajo la herramienta más común utilizada es Word Word tiene una sección que le permite hacer la citación en forma automática de las referencias de texto ¿verdad? en el contenido y generar automáticamente las referencias bibliográficas en APA 6 ¿dónde lo encontramos? lo encontramos en referencias en referencias aquí en esta sección donde dice insertar citas administración de fuentes estilo APA bibliografías bueno para algunos de nosotros APA es digamos ha sido una norma de facto ¿verdad? porque hay otras ciencias que utilizan otros sistemas de citación bueno Word le permite a usted seleccionar diferentes otros tipos de citación por ejemplo MLA versión 6 para las lenguas también Chicago edición 15 que esto era muy utilizado en otras ciencias sociales no necesariamente para APA que APA es especializado para psicología ¿verdad? tiene muchos problemas APA realmente al aplicarlo a otras ciencias tiene muchos problemas y Fabiola no me deja decir en el caso del derecho es inaplicable es terrible nosotros utilizamos para citación de elementos de derecho la corriente española y APA utiliza la norteamericana y son incongruentes también existen otros modelos que son que hay una tendencia por ejemplo en la norma ISO 690 esta norma es una estandarización que reúne más o menos las características y es una corriente que está tomando fuerza a nivel mundial ¿verdad? pero ¿cómo se utiliza esta fuente? muy sencillo por ejemplo yo pongo aquí la citación abro comillas le pongo la casa cierro comillas voy a permitir ponerlo un poquito más más grande ¿verdad? para que lo podamos ver me voy a insertar la fuente le doy agregar una fuente nueva y aquí escojo la tipología documental que puede ser libro puede ser sección de libro artículo de revista artículo de periódico acta de conferencia informe sitio web medios electrónicos arte grabación representaciones películas patentes caso judicial varios en este caso voy a coger libros ¿verdad? y muy sencillo aquí me pide el título y de una vez aquí en esta parte inferior me indica cómo tengo que citarlo cuando es uno o varios por ejemplo mesa coma José el título la casa año se me ocurre 2010 podría ser ciudad San José editorial uneto le doy aceptar notarán que en forma automática aquí me puso la referencia sin embargo tiene un elemento que le falta la paginación ¿cómo lo hago? simplemente le doy aquí editar editar fuente y le agrego el número de página 12 ya me lo puso en forma automática y así sucesivamente cuando usted ya termina ¿verdad? y ya terminó de elaborar su trabajo y de hacer la citación lo que yo le recomiendo siempre a los estudiantes es que cuando vayan trabajando vayan citando porque a veces lo dejan para el final y ya se les olvidó de donde lo cogieron sino que lo vayan creando al final usted nada más le dice aquí donde dice bibliografía ¿verdad? escoge el tipo de bibliografía porque hay hay diferentes formas de presentar la bibliografía ¿verdad? una bibliografía general en algunas revistas solo permiten los trabajos citados dentro del artículo etcétera ¿verdad? pero bueno vamos a coger bibliografía y ahí automáticamente me sentó la bibliografía voy a tener todas las fuentes y me las va a acomodar en forma automática automáticamente ¿verdad? después este es de por ejemplo las herramientas que están integradas en Word si no trabajan con Word también existen otros softwares libres como APA Style ¿verdad? en donde usted lo puede bajar y automáticamente generar sus citas y pegarlo en sus documentos y trabajar con 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 libre libre office o el office libre ¿verdad? que que le permite hacerlo y también hay otras más herramientas ¿verdad? bueno no me queda más que agradecer mucho su atención gracias y bueno para agradecer a don Pablo su presentación la UNED también le hace entrega de un pequeño obsequio marca UNED bien para para finalizar la actividad de hoy que en definitiva ha sido muy enriquecedora y muy instructiva resta agradecer de parte de la vicerrectoría académica de la escuela de ciencias sociales y humanidades y de la organización de este primer encuentro de investigación de la escuela de ciencias sociales y humanidades la presencia de todas y todos ustedes y la atención que han brindado a continuación tenemos acá en el en el comedor un un cafecito para pues hacer el after party y y poder aprovechar ahí un poco con los ponentes del día de hoy a todas y todos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.